El músico mexicano Silverio, conocido por sus presentaciones en las que aparece con poca ropa y entretiene al público con sets enérgicos de Electropunk, reaccionó a la polémica confusión con Javier Lainez, que se suscitó en redes sociales a raíz de una publicación falsa. El músico comentó algunos de los tuits en los que fue etiquetado tras insinuarse un gran parecido físico con el ministro. Las publicaciones citan el tuit de Enrique Galván Ochoa, miembro del comité técnico que selecciona a los consejeros del INE, quien a su vez citó una publicación en la que aparecía un comparativo entre Silverio y Javier Lainez Poticek, sin indagar de quién se trataba realmente. Quien no dejó pasar los hechos fue Silverio, pues este respondió con humor ante la confusión de Galván Ochoa, lo cual lo convirtió en tendencia en redes sociales. Ochoa, quien no halló diferencias entre el ministro Lainez Poticek y Silverio, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje, toga de día, tanga de noche, frase que se realizó en redes sociales y por la cual tuvo que disculparse mensajes más adelante. Por error lamentable, di retweet y agregue un comentario a una foto que circula en Twitter asociando la imagen de un ministro de la Suprema Corte con Silverio. El tuit fue borrado. Ofrezco una disculpa. Se lee en la publicación.